Tengo a mi Lupe con su voz, guitarra y sueño Me di un besito pa' que me acordara de ella En este mundo no he de amar a otra trigueña ¿Por qué no quiero que otra sufra más por mí? Pues ahora sí, mi Lupe te vine a verte Pues ahora sí, ya no pasarás trabajo Yo lo que quiero es que me treces en tus brazos ¿Por qué no quiero que otra sufra más por mí? Tengo a mi Lupe con su voz, guitarra y sueño Me di un besito pa' que me acordara de ella En este mundo no he de amar a otra trigueña ¿Por qué no quiero que otra sufra más por mí? Pues ahora sí, mi Lupita me despido Pues ahora sí, mi Lupita me separo Pues tú bien sabes que el cariño cuesta caro Porque me encuentro apasionado de tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!